Es que ahora no tengo el debut, pero mira, es fácil, tú cuando coges un correo en la bandeja de entrada, aquí, bandeja de entrada, ves que te salen en esta parte de aquí unas casillas, ¿no? Pues vamos a eliminar este de segunda mano, el primero, ¿no? Lo marco ahí y sale ese visto, ¿ves? Bueno, pues ahora nos tenemos que ir a esto de aquí, donde pone, correo no deseado. Entonces, cogemos, lo hacemos, clic ahí, clic, y si te fijas ya desapareció. Por seguridad nos lo mantiene 24 horas y está aquí en la lista de correos no deseados, en carpetas, aquí, abrimos eso, y sale aquí, correos no deseados. Yo tengo 30, ¿no? Pero si te fijas está aquí el que acabamos de quitar, mira, segunda mano punto esta. Después solo tienes que hacer clic aquí, y si no, se eliminan automáticamente. Bueno, un beso, papá.